Intelectuales, cultores, cineastas y críticos participan en un foro para conmemorar 30 años de la rebelión popular del 27 de febrero de 1989. Jordana Chacón se encuentra en el Teatro Principal de Caracas con mayor información. Adelante, Jordana. Amigos de Venezolana de Televisión, el contacto a esta hora es desde el Teatro Principal en el centro de la ciudad de Caracas. A esta hora justamente acaba de finalizar la proyección de un documental que busca por supuesto el recuento de lo que fue la rebelión popular del 27 de febrero. Además se realizó un foro, pero para conocer detalles de esta actividad vamos a conversar con el viceministro de Economía Cultural, Jesús Chuby Pérez, para que nos comente además la participación de importantes figuras el día de hoy para recordar esa fecha histórica para los venezolanos. Sí, bueno, en principio, saludar a todo el pueblo venezolano. Nosotros hemos desarrollado el día de hoy un foro por instrucciones de nuestro ministro Ernesto Villegas que tiene que ver básicamente con uno de los principales objetivos que tenemos en el marco de la guerra a la que estamos sometidos, que es el fortalecimiento de nuestra identidad. A 30 años de los sucesos del 27 de febrero de 1989, identificar de manera clara, estudiar de manera clara nuestra historia para así tener bien claro que el enemigo con sus formas mutables sigue siendo el mismo. Hemos tenido un maravilloso foro con la participación del profesor Luis Brito García, con nuestro compañero Carlos Escura y Román Chalbot, quienes disertaron desde lo que significa la perspectiva de los hechos de hace 30 años, haciendo por supuesto también una contextualización con lo que tiene que ver con el enemigo que hoy enfrentamos. Hemos conversado acá no solamente el 27 de febrero, sino también de la derrota cultural que ha sufrido la derecha, quien invirtió millones de dólares en una fiesta que terminó muy temprano, mientras la nuestra sigue prendida, la fiesta de la paz, la fiesta del presidente Nicolás Maduro, que sigue siendo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela por mandato constitucional, porque además así fue elegido el día 20 de mayo. Nosotros esta serie de foros pretendemos hacerlo de manera continua, permanente, repito, para el fortalecimiento de lo que significa la identidad como arma fundamental en defensa de la dignidad del pueblo, pero además como vacuna contra lo que significa el germen imperial, que ataca no solamente ahora desde las formas convencionales, desde las, digamos, armas ya conocidas, bélicas, militares, sino que también encara al pueblo venezolano desde la perspectiva cultural. Dice Ministro, el día de ayer el pueblo daba una demostración firme nuevamente al apoyo al presidente constitucional Nicolás Maduro, sin embargo, pues las autoridades del gobierno venezolano han dejado claro que la guerra es comunicacional a través de falsos positivos. Quisiéramos saber entonces desde la tribuna cultural cuáles serán los pasos justamente para rechazar y para combatir esta guerra comunicacional contra el pueblo venezolano. Sí, nosotros tenemos bien claro que en el terreno de las redes, que además en términos corporativos les pertenecen, son ellos quienes las diseñaron y las construyeron, nosotros tenemos un papel importante que jugar con nuestra verdad, pero además una verdad organizada por nuestro pueblo. Nosotros vivimos en las calles de Caracas allá repletas, pero además en cada una de las 24 entidades de nuestro país hubo también movilizaciones importantes, determinantes, que son manifestación expresa de la voluntad de paz que tiene nuestro pueblo y la voluntad de paz que tiene además nuestro gobierno bolivariano. Nosotros del Ministerio de la Cultura ya hemos lanzado una estrategia comunicacional de calle, porque hay que recordar que si bien es cierto, las redes sociales impactan en un sector de la población, la mayoría de nuestra población está en nuestras calles caminando, haciendo cotidianidad, que eso lo puede percibir cualquiera que venga de cualquier parte del mundo a caminar nuestras calles y hemos hecho, ya hicimos la semana pasada lo que fue la primera toma, la cultura en las calles, con la intervención de toda la Avenida México y Avenida Universidad, con distintas manifestaciones culturales, calipso, tambor, orquestas de salsa, homenajes a Jalí Primera, al Congreso de Don Costura, podías conseguirte a Manuela Sánchez y a Bolívar leyendo las cartas del Congreso. Y estas actividades las vamos a seguir realizando en el marco de la agenda, además de los carnavales que anunciaba nuestro presidente Nicolás Maduro, donde el Ministerio de la Cultura y toda la comunidad cultural se ve inmersa en la mesa del Vivir Bien y en toda la agenda de estos largos carnavales que vamos a tener de mucha alegría, felicidad y paz para nuestro pueblo. Bien, eran parte de las palabras del Vice Ministro de Economía Cultural, Jesús Chubí Pérez, el día de hoy, luego de la proyección de este documental acá en el Teatro Principal, que daba cuenta, por supuesto, de los hechos históricos que ocurrieron hace justamente 30 años. El presidente Nicolás Maduro, de hecho, el día de ayer recordaba esta fecha histórica para los venezolanos. Y bueno, hoy por hoy continúa entonces la batalla a través de las redes sociales, ya lo decía el Vice Ministro, a través de las diferentes agendas culturales que programan. El Ministerio es parte de la información que nosotros podemos compartir a esta hora y con ella vamos a retornar el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión AERC.